It's just a great change ¿Qué más? Mi nombre es Felipe Gordon Hoy voy a tocar en el Mad Hall El estilo de música que pongo es Deep House Me gusta bastante el Deep Jazz y ahorita estoy escuchando mucho la música vieja de Detroit Y una de mis como referencias más grandes fue Pepe Brauch que es un productor alemán y este disco se llama Synthes o Synthes Es como un viaje, tiene Hip Hop, tiene Jazz, tiene disco, tiene house tiene un poco de todo Es mi álbum, lo saqué este año Es una edición que se hizo con mucho trabajo El disco se llama Landscape Hip Onomatopeya Entonces es como la Onomatopeya que es como el sonido que describía alguna cosa De un paisaje Y para mí fue este paisaje El disco salió en abril, es una edición doble que son dos discos a color Son dos discos a color Son dos discos a color